Para Oreja, 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 para Oreja. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidos y bienvenidas. Para Oreja. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este programa especial de IE Noticias para las redes sociales. A continuación, un resumen de las notas destacadas de mediados de mayo a junio. El 18 de mayo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, llevó a cabo el conversatorio Violencia Política contra las Mujeres, Manifestaciones, Derechos de las Víctimas y Protocolo para Enfrentarla. Las expertas y el experto en los temas político-electorales que se encargaron de la exposición fueron Marta Angélica Tagle Martínez, senadora de la República, y Teresa Evia Rocha, asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambas integrantes del grupo Mujeres en Plural. Asimismo, fueron ponentes Maribel Tatiana Reyes Pérez, subdirectora de Formación e Investigación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Se contó con la asistencia de consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral, al igual que representantes de Gobierno del Estado, Sistema DIF Hidalgo, partidos políticos y organizaciones civiles. El 5 de junio, las y los hidalguenses fuimos protagonistas de un capítulo por demás sobresaliente en la historia de nuestro Estado, ya que fue la primera ocasión que en nuestra entidad coincidieron las elecciones para la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los Ayuntamientos. Las y los electores tuvieron el poder de decidir con su voto el futuro político de su municipio y Estado. El PREP cerró el día 6 de junio con un promedio de 99.2% de actas registradas en el marco de la sesión permanente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que dio seguimiento a la jornada electoral. El PREP arrojó el primer resultado a las 20.30 horas del 5 de junio y fue clausurado el lunes 6 por el consejero electoral Uriel Lugo Huerta, presidente de la Comisión Especial del PREP. Quien informó que al cierre el registro de las actas quedó de la siguiente manera. En la elección de gobernador, 3.612 actas registradas, equivalentes al 99.12%. En la elección de diputados y diputadas por mayoría relativa, 3.603 actas registradas, equivalente al 98.87%. En la elección de diputados y diputadas de representación proporcional, 18 actas registradas, equivalentes al 100%. Y en la elección de ayuntamientos, 3.610 actas registradas, equivalentes al 99.06%. Todo ello dio un promedio general de 99.2%. El 30 de junio, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de dicho mes, durante la cual se dio cuenta del informe referente al monitoreo de medios impresos, sondeos y conteos rápidos correspondientes al periodo del 16 de mayo al 5 de junio de 2016, mismo que fue realizado en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social. Se destacó que el total de medios monitoreados durante las etapas del proceso fueron 10 y que durante la jornada electoral participaron 843 encuestadoras y encuestadores en los conteos rápidos y encuestas de salida de las diferentes empresas, que solicitaron acreditación y dieron cumplimiento a la misma. En asuntos generales, la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral propuso al Pleno del Consejo General la adecuación de la estructura organizacional cargos y puestos de este instituto para dar cumplimiento al estatuto y al catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Asimismo, se rindió el informe relativo al total de 103 medios de impugnación interpuestos en contra de los resultados de las elecciones de gobernador, diputadas y diputados locales e integrantes de los ayuntamientos dentro del proceso electoral 2015-2016. Cabe destacar que con corte al 2 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ha terminado de desahogar todos los medios de impugnación interpuestos, dando como resultado solamente una elección extraordinaria para el Ayuntamiento de Omitlán de Juárez. Esto es todo por hoy en este resumen informativo. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo los invito a seguir con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, donde nos encuentran como IEEH Contigo.